La compañía tecnológica Airbnb está a punto de salir a bolsa. Seguramente tendremos muchos más datos a lo largo de esta semana y es muy probable que comience a cotizar en los mercados financieros tan pronto como la segunda semana de diciembre, que es prácticamente ya. Vamos a comentar esto y por favor quédate hasta el final, porque vamos a analizar un poco qué es lo que ha hecho Airbnb para capotear un poco mejor toda la crisis económica provocada por el coronavirus y a partir de allí cuál podría ser su verdadero potencial si es que se podría convertir en una oportunidad de inversión. Comenzamos. La mayoría de los ojos en los mercados financieros, especialmente la de aquellos que tienen especial interés por el mercado accionario, están ubicados sobre la hipotecnológica más esperada del año y estamos hablando del estreno de Airbnb en bolsa. Este estreno bursátil que se espera ocurra durante las próximas semanas, pero que sea antes de finalizar este año 2020, espera recaudar más o menos mil millones de dólares en esta oferta pública inicial de acciones. En una nota publicada el viernes, el analista de la firma MKM Partners, el analista Rohit Kulkarni, cree que la empresa con sede en San Francisco podría dar comienzo a su programa de emisión de acciones en bolsa tan pronto como la semana después de Acción de Gracias y que posiblemente podría comenzar a negociar sus acciones como empresa pública en la segunda semana de diciembre. El analista Rohit Kulkarni tiene información interesante que viene desde el interior de esta empresa y que indica que tras un reciente rebote en el negocio para Airbnb, que fue acompañado de un importante recorte en sus costos de operación, cree que este es el mejor momento para su salida a bolsa, sobre todo ahora que los mercados están completamente recuperados. Por su parte, Airbnb ha informado acerca de ingresos de más o menos mil trescientos cuarenta millones de dólares para el tercer trimestre de este año, lo que el que sería su segundo trimestre más grande de toda la historia. Kulkarni predice que para 2021 las reservas de Airbnb podrían superar todas las reservas que tuvieron durante 2019, que es hasta ahora su mejor año. Además, predice un crecimiento anual de las ventas de entre el 30 al 60% para el año 2021. Como lo acabamos de comentar, la IPO de Airbnb tiene todos los reflectores encima. Es una de las salidas a bolsa más esperadas. Es una compañía que ha logrado construir un gran negocio y lo ha logrado construir sobre todo porque se ha sabido posicionar en la mente de los consumidores o se ha sabido ganar las preferencias de los consumidores. Lógicamente, todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, con la pandemia y con el confinamiento de las personas en sus domicilios, todo lo que esto ha afectado a los viajes, al ocio, a todo lo que tiene que ver con los alquileres recreativos, etc., ha golpeado fuertemente a las compañías que operan en estos sectores y Airbnb no ha sido la excepción. De hecho, si no hubiese ocurrido esto del coronavirus, seguramente la IPO de esta compañía habría ocurrido a principios de este año y no al final de este año. Hay algo que comentar, y ya lo dijimos en el video, pero que es interesante de resaltar, y es que Airbnb ha sabido pivotar muy bien desde mi punto de vista su estrategia con el fin de enfrentar un poco mejor todos estos coletazos negativos provocados por la pandemia y por el coronavirus. Y creo que el cambio más interesante de estrategia es un cambio en su algoritmo. Al principio, antes del coronavirus, el algoritmo de Airbnb preferentemente nos mostraba hospedajes en los centros de las principales ciudades. Pero claro, llega el coronavirus, llega el confinamiento, llegan los cierres de la economía que todos conocemos, y quién va a querer ir a ciudades congestionadas, y mucho menos quién va a querer alojarse en el centro de estas ciudades. Cuando ellos entendieron estos cambios en las preferencias provocados por la coyuntura, estos cambios en las preferencias de los consumidores, ellos lo que hicieron es, en lugar de mostrarte su algoritmo, que es un buscador, en lugar de mostrarte de manera preferente hospedajes o alojamientos en los centros de las principales ciudades, los cambios que comenzaron a realizar en su algoritmo incluían que preferentemente te mostraran hospedajes o alojamientos en pueblos cercanos a tu ciudad. Lógicamente, los pueblos tienen la característica de que allí no vive muchísima gente, y estamos hablando de hospedajes rurales, de casas privadas, de casas con piscina, etc. Y todo el mundo se quiere alejar de los hoteles, se quiere alejar de las ciudades, y se quiere alejar del centro de las grandes ciudades. Este cambio en el algoritmo, ¿qué es lo que ha provocado? Una fuerte recuperación en la facturación para Airbnb. Airbnb. Es decir, ellos, en esta pandemia, en esta crisis, que ha sido gravísima, han sabido mostrar, primero, que están abiertos al cambio, a cambiar la estrategia, y realmente lo hicieron muy rápido, y esto muestra una fuerte resiliencia. Es decir, si han sabido capotear una de las peores crisis de los últimos 100 años, es una compañía resiliente, y por lo tanto, creería yo que es una compañía con potencial. Todavía tenemos que ver el prospecto de la emisión. ¿Qué es un prospecto de emisión? Cuando una compañía va a salir a bolsa, todos los que hacen el corretaje de sus acciones, todos los que hacen la distribución y el marketing, y estoy hablando de intermediarios bursátiles, Ellos tienen que emitir un prospecto, sobre todo la compañía que es el emisor principal. Ellos tienen que emitir un prospecto en el cual están todos los detalles de la emisión, pero incluido el precio al cual se realizará esa emisión, y cuál es el compromiso que tendrán estas compañías de corretaje con esa emisión. Si van a comprar ellos mismos estas acciones para después distribuirlas, o si el 100% de las acciones que son objeto de emisión serán distribuidas entre los inversionistas retail y también entre los institucionales. Existen muchas características que son interesantes y que solamente se conocerán en el prospecto de emisión. Aquí, ¿cuál es la clave? Que nosotros entendamos de manera completa cuál es el negocio de Airbnb, que de alguna u otra forma, ya tenemos los datos financieros, que de alguna u otra forma podríamos llegar a determinar cuál es el valor intrínseco de las acciones de Airbnb, y que a continuación tuviésemos la oportunidad de comparar su valor intrínseco frente al precio de emisión, y de esta forma poder llegar a una conclusión acerca de si comprar a los precios de emisión son una oportunidad, o mejor esperamos a que salga al mercado y que a través de la oferta y la demanda y la cotización de los precios, podamos llegar a observar alguna evolución para saber cuándo entramos. Este sería el análisis. Creo que es una gran compañía, creo que hay que estar muy atentos de su evolución o de su IPO, y creo que en algún momento se podría convertir en una gran inversión. Para mí, Airbnb en este momento es como un Facebook. Facebook creo que salió a un precio de 35 dólares, y ahora está un poco cotiza a un nivel un poco superior a 270 dólares. Hombre, no digo que sea un negocio tan potente como el de Facebook, pero sí que cuando tú piensas en alquiler vacacional, piensas en Airbnb. Eso es un intangible, eso es MOAT, eso es una ventaja competitiva, y es algo que es interesante al momento de valorar nuestras potenciales inversiones. Muy bien, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba. Espero que esto haya sido de valor, por lo tanto, si es así, compártelo en tus redes sociales, y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Antes de despedirme, te recuerdo, por favor, por favor, por favor, inscríbete, solicita nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos, son maravillosos y son completamente gratis. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido, ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!